¡Muy bien! ¡Venga! ¡Empezad ya con la mano izquierda! ¡José Manuel! ¡Parad de votar si no hacéis eso! ¡Muy bien! ¡Ya con tres! ¡Probar con tres! ¡Con tres! Podéis empezar vosotros mano derecha. ¡Mano derecha! ¡Con tres! ¿Vais a hacer algo diferente? ¡Eh! ¡Bueno! ¡Hacedlo! ¡Mátate! ¡Es un clásico! ¡Es un clásico!